Aquí tengo a mi esposa Doris conmigo, porque en el día de hoy yo quiero hablarles acerca de solteros y felices. Voy a hablar bastante acerca de eso, yo creo que les va a interesar. Me gustaría, si les gusta el programa, que lo compartan con otras personas, pienso que les va a ser de bendición. Pues aquí tenemos a Doris. Un saludo, Doris, para los hermanos y amigos. Buenos días a todos. Dios me bendiga a todos. Es un placer poder haberle por estos medios y pido muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Doris. Ella casi nunca está en los programas porque lo de ella es trabajar detrás de las cámaras, asegurarme que yo me vea bonito, bien, presentarle, para que ustedes me vean bien. Y regularmente ella no está frente, pero me alegra mucho en que ella pueda compartir conmigo un poquito este programa. Y bueno, cuando estábamos solteros éramos felices, pero ahora que estamos casados somos más felices. Pero si usted está soltera o usted está soltero, no se preocupe porque tenemos muchas cosas bonitas para usted en el programa de hoy que se llama Solteros y Felices. Doris, y como ellos nos están viendo, ¿qué te parece si los impresionamos a ellos dándonos un besito? ¡No! ¡Bye! ¡Otro, otro, otro! ¡No! Mis amados hermanos y amigos, qué alegría poder llegar hasta cada uno de sus hogares, donde quiera que usted nos esté viendo. Siempre es un placer llegar donde ustedes y compartir con ustedes las enseñanzas de la Biblia. Porque lo que traemos son reflexiones, lo que traemos son meditaciones, algo breve, algo sencillo. Entonces, siempre recomendamos que vaya donde un profesional o vaya donde un pastor o donde un maestro o a una iglesia donde les enseñen mejor estos temas que nosotros hablamos aquí. Pero gracias a Dios que nos da esta plataforma para poder traerles a ustedes algunos consejos bíblicos, consejos que nos ayudan a cada uno de nosotros. Y en esta ocasión pues les voy a hablar acerca de solteros y felices. Y por supuesto lo quiero basar en la Biblia, la palabra de Dios. Les voy a leer una porción de la Biblia con una versión un poquito diferente que dice En caso de que mi propio padre y mi propia madre de veras me dejaran, a un Jehová mismo me recogerán. En otras palabras, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová me recogerán. Así dice la palabra de Dios. Y no es que tu padre te va a dejar, no es que tu madre te va a dejar. Eso tiene una explicación larga porque en aquella cultura era un poco diferente a la cultura nuestra cuando se escribió la Biblia. Y el consejo es que si aún nuestros padres y nuestra madre nos dejaran, Jehová con todo nos recogerá. Y de eso es que yo quiero hablarles en esta reflexión, en esta ocasión. Bueno, ustedes han oído algo así como, se casaron y vivieron felices. Así terminan los cuentos, las películas, las novelas románticas. Así que terminan, se casaron y vivieron felices. Otros dicen, hasta que uno no se casa no es feliz. Pero déjeme decirles que en los matrimonios vienen situaciones a veces un poco difíciles, adversas. Y aquellos que llevan casado años, han venido momentos difíciles a nuestra vida porque no podemos ignorarlo. No podemos ser, vamos a decir, tenemos que decir la verdad en cuanto a todo esto. Vienen momentos difíciles, acuérdense que son dos caracteres, dos personalidades. A mi esposa la criaron de una forma, a mí me criaron de otra. Ella es mujer, yo soy hombre. Entonces lo que uno se adapta, en lo que uno se acopla a esa otra persona, pues se toma tiempo. Y aún yo he escuchado de matrimonios que tienen mucho más años que yo, que todavía tienen sus diferencias, etc. Y tienen su punto de vista y debe ser así. Mi esposa ve las cosas de un punto de vista, yo las veo de otra, pero eso no significa que yo no la ame. Entonces muchas personas dicen así, dicen, hasta que uno no se casa no es feliz. Bueno, puede ser que sea cierto, pero van a venir aún casados dificultades. En muchas culturas se presiona a los jóvenes adultos a casarse. Fíjense, por eso es que yo quiero hablarles un poquito acerca de esto. Solteros y felices. Hay culturas, mire, que les presionan, les ponen presión. Mira, ya tú pasaste de los 15, de los 20, de los 30, ¿cuándo te vas a casar? ¿Qué va a pasar contigo? Etcétera. La Biblia habla de solteros y solteras, ¿sabía eso? Que tuvieron vidas gratificantes, fueron felices, de mucha satisfacción. Hay personas que no se casaron, en la palabra del Señor encontramos individuos, personas que no se casaron pero fueron felices, vamos a ponerlo de esa manera. Algunos cristianos optan por no casarse y eso está bien conmigo, eso yo creo que es algo normal. Por eso les digo que hay culturas que ponen presión a los jóvenes, a las jóvenes, etc. Pero hay personas que optan por no casarse, otros siguen solteros, dependiendo de las circunstancias. Porque a veces hay muchas muchachas pero no hay muchachos. O a veces hay muchachos pero no hay muchachas. En cuanto a esto, pues los cristianos, los hijos de Dios, los evangélicos, como usted lo quiera llamar, a veces tienen esa opción porque no quieren casarse con otras personas que, vamos a decir, no comparten su fe. Porque no son evangélicos, no son cristianos, no ven la Biblia como ellos la ven. Y entonces, para ellos no hacer yugos desiguales, nosotros usamos esa expresión, yugos desiguales, pues optan muchas jóvenes y jovencitas por no casarse. ¿Pueden los cristianos y las cristianas solteras ser felices? Porque estamos hablando de solteros y felices. ¿Podrán los solteros y las solteras ser felices? Preguntamos nosotros. Porque la realidad es, mis amados hermanos y mis amados amigos, que todos necesitamos amor. Todos necesitamos afecto. Ustedes vieron ahí al principio del programa a mi esposa. Yo necesito a mi esposa. Yo necesito el amor de ella, la consideración de ella, la comprensión de ella, la amistad de ella. Su compañía. Y eso es necesario en nuestra vida. Entonces, todos necesitamos el afecto y el amor. Pero la pregunta es, ¿cómo pueden los solteros satisfacer esa necesidad? Porque acuérdense que si estás soltero, y usted tiene esa necesidad de ser amado, de tener algún afecto, pues se lo leí en la palabra del Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Ese te abraza, ese te quiere, ese te comprende. Y a ese tú puedes hablar con confianza. Acuérdense que Jesús no se casó. Jesús vivió 33 años sin casarse. Así es. Jesús nunca se casó. Y vivió 33 años. 33 años en esta tierra. Entonces, hay quienes se quedan solteros para dedicarse a las actividades teocráticas, a las actividades de Dios. Y está bien, hay personas que son así, que se dedican a Dios 100% y ya más adelante les hablaré por qué. Aunque también les voy a mencionar un número grande de textos bíblicos que enseñan que no hay nada malo en ser uno soltero y feliz. En primera de Corintios, por cierto, capítulo 7, versículo 39, dice la palabra que muchas hermanas y hermanos desean casarse solo en el Señor. O sea, en otras palabras, que hay personas que la Biblia aconseja en esos textos que uno se debe casar en el Señor. Y por eso dice así. Y por eso se niegan a unirse a hombres, o si es un hombre, a una mujer que no sea creyente, como le dije anteriormente. Muchos cristianos y cristianas han descubierto que estar soltero tiene ventajas. Fíjense, no, no, que mi esposa no me vaya a estar escuchando por ahí en un cuarto. Pero es la realidad. Estar soltero o soltera tiene sus ventajas. Así que todo tiene dos caras. Todo tiene dos caras. Todo tiene dos formas o dos lados de ver las cosas. Por ejemplo, en la Biblia habla de un personaje que se llamaba Jeremías. Y sabe que a Jeremías Dios le mandó quedarse soltero. Y a él, en vista de los tiempos críticos que había en aquellos tiempos, eso está en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 2. Le dijo al Señor, no tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Ese fue el consejo que Dios le dio en aquella ocasión a Jeremías. Y vuelvo a repetir lo que le dije al principio, que hay quienes se quedan solteros para dedicarse a actividades, a las actividades de Dios. La Biblia habla de Felipe. Fíjense que en la palabra del Señor hay un número grande. Por eso la Biblia está repleta de ejemplos donde nos enseñan a nosotros que hubieron hombres y mujeres que se quedaron solteras y solteros. A Felipe. Felipe, la palabra de Dios. Felipe, el evangelista. Dice la Biblia que tenía cuatro hijas solteras. ¿Cómo se sentiría usted si fuera un papá o una mamá? Y tuviera en su casa cuatro chicas bonitas, atractivas, elegantes, inteligentes, solteras. Y estas chicas, estas hermanas eran profetizas, dice la palabra del Señor. Eso está en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9. Nos habla así de ese personaje. Entonces, en la Biblia hay muchos textos, ya para terminar brevemente, que hablan sobre los solteros y sobre las solteras. Y se los voy a leer así rapidito para terminar este programa. La Biblia dice en Primera de Corintios 7, 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. El apóstol Pablo parece que en esos tiempos estaba solo. Ya no voy a ponerme a explicar por qué él dijo esa expresión. La cosa es que él estaba solo, no tenía a nadie, no estaba casado, soltero y sin compromiso. Y él dijo, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Y más adelante, un poquito más adelante, está en la palabra de Dios. En el mismo capítulo 7, 32 y 33 dice, quisiera pues que estuviera sin congoja. O sea, la palabra congoja significa sin pena, sin llanto, sin queja, sin angustia. Eso es lo que significa la palabra congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y si es la mujer, pues por supuesto, cómo agradar a su esposo. Se ve que en la Biblia, la palabra de Dios nos da unos consejos muy buenos. Y ahí en ese libro, en el capítulo 7, dice también en el versículo 1 y 2. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cuando uno está solo, pues puede venir la tentación de fornicar. Entonces el Señor aconseja a Pablo aquí aconsejando que si estás en esa situación, pues mira, está bien que te consigas una muchacha, una novia y luego se casen. Y la muchacha está bien que se consiga un novio y luego se casen. Y ya para terminar, le voy a leer dos versículos más que están en ese capítulo 7 de Primera de Corintios. Léalo cuando pueda. Dice la palabra del Señor. Tengo pues esto, por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer. En otras palabras, estás casado. No procures soltarte, no procures divorciarte. Estás libre de mujer. Estás soltero o soltera. No procures casarte. Eso está en la Biblia, ¿sabes? Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 26 y 27. Y ya para terminar, yo no le voy a dar explicación porque esto es una reflexión. Esto es un pequeño pensamiento. En Primera de Corintios 7, 2, que yo creo que ya se lo leí. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Sí se puede ser feliz estando soltero. Sí puede ser feliz siendo soltera porque la Biblia nos da a nosotros muchos textos bíblicos, mucha base bíblica para eso. Pero también si te enamoras y te quieres casar, no hay nada malo en eso tampoco. Mis amados hermanos y mis amados amigos, esta ha sido la reflexión. Será hasta otra ocasión en que podamos traer un programa diferente. Hablo para ustedes, su hermano y su amigo, Tony Santiago. Dios les bendiga.